Hans-Rede Kiger Hans-Rede Kiger, un nombre que te hace pensar en terror biomecánico en lo oscuro y perturbador. Alguien que veía el mundo con una perspectiva influenciada por la muerte, la tecnología y la alienación y que sigue resonando en nuestra cultura. En este video vamos a meternos en su vida, su arte y su legado. En un viaje al rincón más profundo de la mente humana donde lo orgánico y lo mecánico se fusionan en una danza macabra. Kiger nació en 1940 en Jür, una ciudad chica de Suiza, y ya desde niño mostraba un interés por lo macabro. Primero estudió arquitectura y diseño industrial, pero terminó siendo un pintor, escultor y diseñador conocido. Sobre todo por su trabajo como artista conceptual en el cine de ciencia ficción. Cuando era chico, le daba una mano al papá en la farmacia familiar. Un día llegó un cráneo humano y eso fue su primer contacto con la muerte. Quedó fascinado y ahí arrancó su viaje por los abismos más oscuros de la mente. A principios de los años 60, se mudó a Zurich para estudiar diseño industrial. Ahí su visión artística empezó a tomar forma. Su estilo biomecánico, esa mezcla rara entre lo humano y lo mecánico, empezó a salir de sus pesadillas más profundas. Su herramienta principal, el aerógrafo. El aerógrafo le dio una precisión que los pinceles tradicionales no lograban. Abrió un montón de posibilidades para explorar esa fusión entre lo orgánico y lo mecánico en su arte. Además, le permitió trabajar más rápido y con acabados más suaves, ideales para sus composiciones surrealistas. Eso fue clave para conseguir texturas superlisas que eran esenciales para mostrar esas figuras biomecánicas. Las transiciones entre carne y metal, o entre lo biológico y lo tecnológico, eran casi imperceptibles, acentuando la unión entre esos dos mundos. Las superficies metálicas en particular agarraban un brillo y unos reflejos que le hacían parecer frías y pulidas. Gier también lo usaba para dominar con precisión las sombras y los gradientes de luz, lo que le daba a las figuras un volumen y una profundidad única, haciéndolas parecer tridimensionales y casi palpables. El juego de luces y sombras reforzaba la naturaleza biomecánica de sus creaciones, intensificando el efecto. La capacidad del aerógrafo para dar control detallado casi quirúrgico sobre cada aspecto de sus obras encajaba perfecto con su estética oscura y mecánica. Las líneas nítidas y los degradados finamente trabajados creaban atmósferas distópicas, donde cuerpos y máquinas se fusionaban sin mostrar imperfecciones, lo que le daba un toque más inquietante a sus imágenes. Otros artistas también usaron el aerógrafo, pero pocos lo llevaron al nivel conceptual y técnico que Giger alcanzó. Su maestría con esta herramienta le permitió crear una estética que influyó profundamente en el arte contemporáneo, especialmente en géneros como el biopunk, la ciencia ficción y el terror. Sus obras parecen adelantadas a su tiempo, alcanzando un realismo y detalle casi fotográfico, algo inusual para su época. Aunque fue solo una de las muchas herramientas que usó a lo largo de su carrera, el aerógrafo fue esencial para materializar su visión biomecánica del futuro. Uno de los conceptos más icónicos en el estilo de Giger fue la serie de trabajos que nacieron de su fascinación por mezclar lo orgánico y lo mecánico, creando seres y paisajes que parecen vivos y artificiales al mismo tiempo. Como si lo humano y lo tecnológico estuvieran entrelazados inseparablemente. Sus representaciones incluyen cuerpos humanos, esqueletos y formas naturales integradas con maquinaria, cables, tubos y elementos industriales. Esta fusión genera una sensación perturbadora, donde lo humano parece ser invadido o transformado por la tecnología. Giger solía usar tonos oscuros, especialmente grises y negros, que le daban un aire de pesadilla a sus obras. Pero a la vez les daba un toque de elegancia. Los escenarios que creaba parecían sacados de sueños o realidades paralelas, donde las fronteras entre lo natural y lo artificial se desdibujaban. Muchas de sus obras tienen elementos eróticos, pero siempre combinados con lo grotesco. Las formas humanas que presenta suelen estar desnudas o en posturas que sugieren vulnerabilidad, aunque al mismo tiempo son controladas o modificadas por lo mecánico, creando una tensión entre el placer y el dolor. A través de esta temática, Giger exploraba temas como la alienación, el miedo al avance tecnológico, la fragilidad del cuerpo y la invasión de lo artificial en nuestras vidas. La idea de que la tecnología podría dominar lo orgánico o que las máquinas podrían adquirir características biológicas era un tema recurrente en sus trabajos. La serie Biomecanoid es una de las manifestaciones más icónicas del estilo biomecánico del artista. El término combina bio, vida, orgánico y mecano, tecnología, máquina, capturando su visión de un mundo donde lo humano, lo mecánico y lo biológico se entrelazan de manera surrealista. La primera obra de esta serie, Biomecanoid 1, la hizo en 1969. Es una pintura inspirada en sus pesadillas y su fascinación por el subconsciente, lo oscuro y lo perturbador. Presenta seres humanoides que parecen mitad organismos vivos y mitad máquinas. Estos seres no son simplemente robots, sino cuerpos que están vivos, pero que fueron alterados y manipulados por la tecnología. En las imágenes de los biomecanoids, los cuerpos humanos aparecen transformados, sus extremidades y órganos mezclados con engranajes, cables y componentes mecánicos. Estas figuras, a menudo en poses pasivas, sugieren que han perdido su autonomía o libre albedrío. Generan una sensación perturbadora donde los límites entre lo vivo y lo inerte, lo natural y lo artificial se desdibujan. La estética oscura que caracteriza a Giger impregna la serie. Utiliza colores apagados, metálicos y grises, reforzando la atmósfera sombría y a veces claustrofóbica. La frialdad geométrica de los componentes mecánicos contrasta con las formas orgánicas de los cuerpos, produciendo una tensión visual entre lo biológico y lo inanimado. Además, muchas de las imágenes en esta serie contienen un fuerte componente erótico. Los cuerpos desnudos están tan fusionados con la maquinaria que su sexualidad parece estar controlada o transformada por lo mecánico. Los biomecanoids van más allá de lo visual, siendo una reflexión profunda sobre la relación entre el ser humano y la tecnología. Giger veía con pesimismo el avance tecnológico, viendo cómo invadía tanto literal como metafóricamente al cuerpo humano. La posibilidad de que lo mecánico reemplace lo orgánico y que la humanidad pierda su esencia al fusionarse con las máquinas, es un tema central en su obra, invitando a reflexionar sobre el futuro y la creciente dependencia de la tecnología. Entre las principales obras de esta serie se destacan Biomecanoid 1 de 1969, la cual fue una de las primeras representaciones del concepto donde la figura principal muestra un rostro andrógino y alargado, compuesto de tubos y elementos mecánicos, como si su carne hubiera sido reemplazada por metal. Biomecanoid 2, de 1973, presenta una figura humanoide cuyas extremidades están integradas con partes mecánicas, pero conservando claras características humanas. Este diseño sirvió de base para su trabajo con el xenomorfo de Alien. Y Lee 2, de 1974, inspirada en su entonces pareja la modelo Lee Tobler, mezclando la sensualidad del cuerpo femenino con componentes biomecánicos, ejemplificando cómo Giger fusiona lo erótico con lo tecnológico en una misma pieza. La historia de amor entre Giger y Tobler fue una relación intensa y trágica que dejó una marca enorme en la vida y obra del artista. Lee Tobler, actriz y modelo suiza, fue su musa, pareja y su gran amor. Giger conoció a Lee a mediados de los 60 en Zurich, cuando él todavía estaba empezando en el arte. Lee, quien quería ser actriz, se sintió atraída por su visión artística y enseguida se convirtió en su musa. Juntos vivieron una vida creativa, bohemia y bastante caótica. La belleza de Lee y su personalidad melancólica influyeron un montón en las representaciones femeninas que Giger pintó en muchas de sus obras. Fue la inspiración para varias de sus piezas más famosas, sobre todo en su serie de retratos femeninos. Uno de los trabajos más conocidos es la pintura Lee II, de 1974, donde Giger mezcla los rasgos faciales de Lee con su estilo biomecánico, mostrando una figura femenina sensual, pero también oscura y perturbadora. El retrato refleja la relación complicada que tenían, el amor y admiración que Giger sentía por ellas, pero también el dolor y las luchas internas que vivían como pareja. Lee era una mujer fascinante, pero también luchaba con sus propios demonios. Tenía episodios depresivos severos, y a lo largo de los años su salud mental se fue deteriorando. En medio de todo esto, su relación con Giger era tanto una fuente de inspiración como de angustia, ya que ambos tenían personalidades complicadas. En 1975, la vida de Lee llegó a su fin de forma trágica, cuando decidió quitarse la vida. Este evento devastó a Giger, metiéndolo en una profunda tristeza que se reflejó en su trabajo durante los años siguientes. La muerte de Lee fue un golpe del que nunca se recuperó del todo, y su recuerdo siguió impregnado en su obra, dándole un tono más oscuro y melancólico. Aunque la relación fue tormentosa, Giger siempre la recordó con amor y respeto, reconociendo la enorme influencia que tuvo en su desarrollo artístico. La pérdida de Lee añadió una capa de tragedia a su arte, reforzando la sensación de dolor y desolación que ya era una constante en su trabajo. En 1977, Giger sacó su libro de arte Necronomicon I, una colección de imágenes increíbles y bastante perturbadoras que lo dejaron bien plantado en el arte contemporáneo. Su estilo visual mantenía esa mezcla flashera de formas orgánicas y mecánicas, en donde el público se topaba con partes del cuerpo humano enchufadas con máquinas en paisajes oscuros y medio siniestros. Acá se seguía mezclando el erotismo con lo grotesco y lo alienante, manteniendo su fascinación con las formas humanas, especialmente las femeninas, mostrándolas en posiciones vulnerables o medio sexualizadas, pero siempre enredadas con elementos biomecánicos. Eso creaba una sensación de control y transformación que te dejaba medio descolocado. La serie se mete en temas de deseo, muerte y cambio, donde el erotismo y la tecnología se cruzan de formas inquietantes. Una clara expresión de todo lo que le pasaba en su mundo interior, luego de lo que había experimentado. Con una alta influencia del surrealismo, las imágenes parecen sacadas de un sueño, o mejor dicho, de una pesadilla, donde lo humano y lo tecnológico se mezclan en ambientes que desafían cualquier lógica. Las transiciones entre cuerpos y máquinas, siempre tan suaves que parecen naturales, lo que le suma a esa atmósfera rara. Estos libros lo convirtieron en un referente de la estética del subconsciente, siendo la prueba de cómo exploraba los rincones más oscuros de la mente humana. En el año 1978, Ridley Scott lo llamó a Giger para que diseñara la criatura y los escenarios de la película Alien. Ahí fue donde creó el Xenomorfo, un diseño que es la definición misma de su estilo biomecánico, una mezcla perturbadora y oscura de lo orgánico y lo mecánico. Además, también se encargó de armar los sets de la nave espacial alienígena, que mostraban estructuras orgánicas pero tecnológicas a la vez. Este trabajo no solo fue un pilar de su legado en la cultura pop, sino que también lo catapultó a la fama mundial. Tanto que en 1980 se llevó el premio Oscar a los mejores efectos visuales, uno de los hitos más grandes de su carrera. Esto no solo consolidó su camino como artista conceptual en el cine, sino que también lo ayudó a expandir su influencia de otros lados, como la música, el arte contemporáneo y el mundo del horror. Alien sigue siendo la obra que más representa su impacto cultural, al punto de convertirse en una de las franquicias más reconocidas de la cultura pop. En los años 80 y 90, Giger siguió trabajando en películas, discos y otros proyectos artísticos, como por ejemplo Poltergeist II del 86 y Especies del 95. Además, se asoció con músicos de renombre, haciendo portadas de álbumes para bandas como Emerson, Lakey Palmer y Debbie Harry de Blondie. En el 98 abrió su propio museo en Gruyere, Suiza, donde exhiben muchas de sus obras más importantes. El Museo HR Giger tiene esculturas, pinturas, muebles y varios de los diseños que creó para películas y otros proyectos. Giger siguió marcando tendencia en el arte y la cultura pop durante los años 2000. Su estilo biomecánico fue adoptado por un montón de artistas y diseñadores de diferentes disciplinas, y su influencia se sigue viendo en pelis, cómics y videojuegos como Scorn del 2022. Falleció el 12 de mayo de 2014 en Zurich a los 74 años, luego de sufrir complicaciones por una caída en su casa. Su legado sigue más vivo que nunca, inspirando a generaciones de artistas y creadores de todo el mundo. El trabajo de Giger es recordado por esa capacidad única de fusionar lo mecánico con lo orgánico, creando esas imágenes inquietantes y fascinantes. Su visión del horror biomecánico y su influencia en el cine, el arte y la música dejaron una marca en la cultura contemporánea que no se borra más, porque ahora pasó a formar parte del subconsciente de todos. Pero hasta acá el repaso de la vida del padre de Alien. Si te gustó no te olvides de likear, comentar, compartir y suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.